Directivas de Salud de Ecopetrol explicaron para enlace noticias los alcances del contrato celebrado entre la compañía de petróleos y la empresa social del estado S. Barranca Bermeja para la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. Este es un contrato que ya viene en ejecución y que con la nueva empresa contratista mantiene los mismos servicios actuales para la sostenibilidad y la garantía de la atención de cada uno de nuestros beneficiarios. Es un contrato de atención para algunos servicios del primer nivel como son la consulta externa médica general, la consulta de urgencias, los servicios de promoción y prevención, entre otros. Sobre los reclamos del abuso en relación a que la S no cuenta con el músculo financiero para atender la demanda de salud de los afiliados de Ecopetrol, las directivas de la empresa expresaron que la S cumplió con todos los requisitos exigidos para este fin. Nuestra dependencia, como le mencionaba, de abastecimiento nos garantiza una evaluación a profundidad en ese sentido y si este ha sido el contratista al que se le ha adjudicado precisamente esta prestación de servicios, pues con seguridad es porque cumple a cabalidad con cada uno de esos requisitos. Se dijo igualmente que todos los servicios serán prestados en policlínica y no en los puestos de salud del municipio. Estos servicios se mantienen dentro de las instalaciones que tiene Ecopetrol previstas para la utilización de cada uno de ellos, como son las instalaciones de la policlínica, las instalaciones del centro y las demás que tiene Ecopetrol en este departamento para el uso de cada uno de sus beneficiarios. Por esta contratación hay prevista una asamblea de beneficiarios del servicio de salud de Ecopetrol el próximo lunes en las instalaciones de policlínica a partir de las 6 de la mañana.